Y crecimos con una visión muy feminista del mundo. Nos casamos o entramos a vivir en pareja con una idea de que el lugar del varón tenía que ser como socio en una suerte de república igualitaria. Yo entré, accedí a la adultez y a la pareja con una noción fundamental, que era que tenía que lavar los platos. Entonces, estoy diciendo, evidentemente, llevando al grotesco, digamos, una idea general de las relaciones entre los sexos como de acuerdo fundamental y de igualdad fundamental. Eso era un dogma que no discutíamos. Y sin embargo, con el tiempo, algunos empezamos a sentir que no alcanzaban esos lugares. Es, digamos, que el arquetipo de varón, u de alenesco, por ejemplo, vulnerable, frágil, que pide, no nos alcanzaba para vivir con eso. Y para el cándalo del feminista que llevamos adentro, empezamos a encontrar que ciertas cualidades, digamos, asociadas al machismo, en realidad tenemos nostalgia de ellas.